Durante el despliegue del Plan Identificación de Automotores, la Policía Nacional, adscritos a la seccional de Tránsito y Transportes del Valle del Cauca, lograron dos importantes resultados operativos. Durante el despliegue del Plan Identificación de Automotores, son los principales ejes viales del departamento del Valle del Cauca, se lograron importantes resultados, entre ellos la captura de una persona por delito de tráfico y porte de galdar armas de fuego, quien llevaba en un bus de transporte público una ametralladora que era libre 5.56 desde la ciudad de Medellín hacia la ciudad de Cali con el fin de ser entregada a las estructuras dedicadas al multicrimen. Además, durante el Plan Identificación de Automotores, se logra la recuperación de un vehículo tipo camión y mercancía a valorar más de 620 millones de pesos. Estos 590 rollos de tela habían sido hurtados en el municipio de Buenaventura. Durante estos mismos hechos, resultó herido sin gravedad el conductor del automotor. La Policía Nacional, con apoyo del Ejército Nacional y la Armada Nacional, permitieron la recuperación de los elementos que estaban en una vivienda abandonada. El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición ante la autoridad competente, controles que seguimos realizando en todo el departamento del Valle con el fin de incrementar la seguridad y convivencia ciudadana.